WOOOOOOH DEMONIOS Y ÁNGELES Te guiará De ti dependerá Si por el bien o por el mal La tentación La tentación Siento el bien sobre mí Mueve las tentaciones Sol que ilumina tu interior Con sus rayos quemará El delirio de la tentación Sol que ilumina tu interior Con sus rayos quemará El delirio de la oscura tentación Hoy vuelves a caer No quieres ver Que tienes el poder Para luchar Para vencer La tentación La tentación La tentación Siento el bien sobre mí No hay ninguno No hay ninguno Mí abajo La tentación Sol que ilumina tu interior, con sus rayos quemará el delirio de la oscura tentación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!